Un reportero, unas fotos reveladoras, autoridades militares y de alto gobierno, los cárteles del narcotráfico y hasta los grandes jerarcas de la Iglesia Católica se ven inmersos en una novela llena de intriga y complicidades sobre el asesinato del Cardenal Posadas. Tusquets presenta Casquillos Negros, del autor Diego Petersen Fara. Existe una versión oficial, pero un reportero irá descubriendo que esta versión no es la única y tampoco la verdadera. El caso Posadas es un suceso que marcó a México y dio pie a la hoy llamada Guerra del Narcotráfico. La novela que revela la verdad sobre uno de los crímenes más sonados del salinato, Casquillos Negros.